La tarde de este domingo 8 de septiembre, el Ministerio de Salud de El Salvador realizó una entrega masiva de medicamentos a nivel nacional. Este día responde a una mega jornada que se ha planificado desde hace un par de días, que no quiere decir que no se ha hecho la distribución en los días anteriores. Hemos tenido entrada de medicamento, tanto el que se ha comprado en las declaratorias de urgencia, como el que ya existía en bodegas y que hemos estado redistribuyendo a nivel nacional para lograr el 100% de abastecimiento. La Ministra de Salud detalló que con esto todos los establecimientos de salud se encuentran abastecidos a un 100%. Tanto COSAM como ELIS se encuentran al 100% y nosotros igual, nuestro cuadro básico está totalmente abastecido. Los hospitales se encuentran al 100% sin excepción. Según autoridades de salud, entre los medicamentos que se entregaron están antibióticos, antiparasitorios, analgésicos, tratamientos odontológicos, usos oftálmicos, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entre otros. Ahorita la inversión que hemos hecho es de una emergencia que declaramos de alrededor 2.5 millones de dólares, ¿verdad? Más lo que les decía al principio, lo que ya existía dentro de las bodegas y que no había sido redistribuido, ¿verdad? Sí, y viene una inversión también de 9 millones, pero esa la vamos a hacer, ya tenemos todo, todo, todo listo para hacerla, solo estamos esperando la aprobación de las autoridades pertinentes, ¿verdad? A esta jornada también se unieron personal del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de la Defensa y empleados del Seguro Social. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Gracias.